Hola mi felicidad, acá estoy en otro rinconcito feliz. Este es el rinconcito feliz de la cocina de mi hija. Ella está trabajando en este momento, hoy es domingo, y yo me vine a instalar acá por unos días para poder ayudar, darle una mano, cocinar, ayudar con la ropa, porque está muy muy ocupada porque se tiene que recibir. Entonces se está haciendo una tesis y le pedí permiso si podía traer la filmadora y acá estoy. Ella vive a 3 horas de tren desde casa. Entonces fue todo muy rápido. Él consiguió este trabajo, esta ocasión, y no se la podía perder. Y acá estoy, ahora le voy a preparar un polpetone. Espero que te guste y te invito en la cocina de mi hija para que veas cómo lo voy a hacer. Besitos, hasta luego. ¡Chau! Pan de carne o polpetone. Los ingredientes que vas a necesitar son 600 gramos de carne picada vacuna, unos 2 dientes de ajo, 2 huevos, que no sean muy pequeños, también 4 cucharadas de pan rallado y 2 cebollas de verdeo, y además para aromatizar una cucharada de orégano, y también pimienta negra recién molida y una cucharada de sal, y media tacita de aceite común, y también un recipiente rectangular, chicos, para horno. Bueno, lavas bien la cebolla de verdeo, y también extraes las raíces. Y te pones a cortar en pequeñas rodajas la cebolla. Y este es el momento también de picar los 2 dientes de ajo. Una vez que tenés estas verduras ya picadas, te pones a cocinar en una pequeña sartén. Como estoy en la casa de mi hija, repito, ella tiene esta cocina que es a inducción. Y bueno, y una sartén chiquitita que encontré, y puse el aceite, y me puse a sofreír estas verduritas. Una vez que están tiernas, hay que apagar el fuego, y luego te pones a volcar los 2 huevos en un bolso, y también le agregas el orégano, y también la cucharada de sal fina. Y ahora sí, con un pequeño batidor, te pones a mezclar todo muy bien. Y ahora le toca el turno a la pimienta, y luego volcar toda la preparación en el bolso. Y este también es el momento de agregar la carne picada. Vas mezclando todo muy bien, y también agregas las 4 cucharadas de pan rallado. Bueno, y ahora es importante usar las manos, ya que se va mezclando bien así los ingredientes, para luego ir formando, digamos, este pan grandote de carne, o polpetone, como le dicen acá en Italia. Bueno, y acá está pronta la asadera, donde le coloqué un papel manteca. Esto es mejor para que quede más crocante en la parte de abajo, y además no se pega de ninguna manera, y evitamos el aceite. Y también le agrego un poco de papel aluminio, y le produzco unos agujeritos, y lo pongo directamente en el horno, que tiene que estar precalentado, por unos 40 minutos, a unos 180 grados. Y esta preparación ya está lista. Si te gustó este video, poneme un like. Y suscríbete si aún no lo estás. Chau, y muchísimas gracias.